Un grupo humano dispuesto a sobrepasar retos. Un minucioso análisis de los detalles. Un equipo de trabajo para igual. La perfección no es suficiente. Un despliegue técnico y humano sin precedentes. Una organización impecable. Una experiencia única e inolvidable. La máxima expresión del folclore boliviano. Distintos matices. Una sola emoción. El día donde Oruro se hace sentir en el majestuoso campódromo. Santa Cruz, respira el folclore boliviano. Más de 30 mil danzarines. Más de 300 mil espectadores. Todos por un solo objetivo. El patrimonio cultural e intangible de la humanidad. El placer de vivir y sentir la esencia del folclore. Compaseña 2015. Más de 300 mil danzarines. 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 Gracias.